Gracias. Ya. Ahí entonces. La segunda palabra entonces, niños, era cama, porque letra B no había, y después de la B empieza la C, y la palabra C empieza con, o sea, cama empieza con C. Después de la C, ¿qué letra viene, niños? Tía. Tía, por acá la mamá de Dante. Hola. Consulta, estoy perdida. Dante dice que está en orientación. ¿Están en orientación o lenguaje? Lenguaje. ¿Lenguaje? Sí. Ya, porque nos estábamos guiando por el calendario. Por el horario. Pero es lenguaje entonces. Me parecía raro que estuvieran en esto, si era orientación. Gracias. Ya. Ya. Después entonces de la C, viene la D. Y habrá una palabra con D. D. Danilo. 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 Con mayúscula. El tribo con mayúscula. Danilo. Danilo. Un. Ya. Porque es un sustantivo propio. Es un nombre. Danilo. 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 Súper. Ya. Me parece. Muy bien. Ya. Muy bien, Sojita. Esa es la idea. Y eso me va a ayudar a mí a después ocupar el diccionario. Ya. Entonces. Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. Tú puedes. Dale. Ese es mi chiquillo. Ya. Como aquí yo ya no estoy para abajo, yo voy a escribir para aquí al lado, voy a escribir la número cuatro. Usted sigue para abajo con las palabras. ¿Ok? Ya. Cuatro. Cinco. Después de las D, niños, ¿qué letra viene en el adecedario? E. 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 D. ¿Y hay palabras con E? Estufa. 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 Muy bien. Acá igual me hicieron estufa. Perfecto. Sí. Sí. Cuéntame. Estufa. Estufa. Recuerden la F, ¿no? Estufa. Aquí está la línea de su cuaderno. Hago la L. ¡Bajo! Saco la guatita y saco la L. Estufa. Esta es la F. ¿Ya? O alguno de ustedes me hacen esto. ¿Qué letra es esa? No. Ni esa. Se parece a la J, ¿cierto? A la J mayúscula, porque la J mayúscula es así. ¿Sí? Un punto. No. No. ¿Qué se parece? Pero no. Error. Error. Así se hace la F. ¿Ok? Ya, al principio, en primera música llegó así, así la F. Sí. Y cometemos el error. Ya hay algunos profesores que enseñan mal haciendo la F. Ya. Listo. Perfecto. Entonces, aquí voy a bajar y voy a escribir la estufa. Muy bien, niños. En la número tres, entonces, es Danilo. ¿Por qué escribo Danilo con mayúscula? Ya no es el propio. Perfecto. Y los de la casa, ¿ven? Que es su nombre. Es su nombre, pero ¿cómo se llama? Es el archivo propio. Es el archivo propio. Es el archivo propio. Muy bien. Entonces, la cuatro era estufa. Muy bien. Después de la E, ¿qué le dices viene, niños? F. F, me dicen por acá. ¿Qué era la F? No. Ah, no dudes, no dudes. Ya. La F. ¿Hay palabras con F? No. No. Entonces, me salto. F, después viene la... La Y. Desgato. ¿Y hay palabras con Y? No. No. ¿Niños de la casa? No. No. No, cierto. Entonces, me salto. Después de la Y. No. H. Después de la Y, niños de la casa, ¿cuál viene? H. 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 Sí. Excelente. Hilo. Hilo. Muy bien. Hilo. 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 Cuando la H, niños, está con la C, con la H. Pero ahora la eliminó, dejaron a la murita subida. Ahora los segundos y con la H, sí, se convierte en el sonido, pero no en una letra. Claro, como chile, chile se cree con la sh. Ahí suena la H, pero si no, no, ¿cierto? La y. Pero es que también la sacaron, ¿saben por qué? Porque la y también tiene el sonido y cuando se junta con las vocales. Por eso la sacaron. Vamos con la H. Después de la H, ¿cuál viene, niños de la casa? H. I. 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 Y acá, ¿palabras con I? No. No. Salto. Después de la I, ¿cuál viene? J. 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 ¿Y hay palabras con J? J. 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 ¿Y después de la J viene la...? K. 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 K Entonces, kiwi. Me voy a achicar un poquito acá, para que me caigan las otras palabras. Ya. Kiwi. Vamos a tirar aquí la pizarra, la número 6. Miren cómo se escribe kiwi, niños. La tu minúscula es una L, y vos pienso que me salga con una H. Ya con la... Pero aquí la convierte en una R. ¿Sí? Ya. Kiwi. Kiwi. No, miren. Y ahí la hice recta, pero la W es así, ya. Ahí. Con un manito, porque en esa manito, en esa manito que va, ahí sale la boca. ¿No ves? Así. Yo ahí la hice recta, pero es redondita. ¿Sí? 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 Ya no puedo pasar. Aquí completa 7, 1, 2, y 9. Bueno. Entonces, aquí, ustedes recuerden que 5 para abajo, y si llego abajo, ahí voy a hacer una doblecita, y voy a quitarla. Pero está muy bien. Número 7. Vamos a colocar 7, vamos a colocar el 8, y vamos a colocar el 9. ¿Él es no de palabras, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, después de la K, ¿qué letra viene? L. La L. No, la L. De luna. ¿Y hay alguna palabra con L? No. No. ¿Cuál es la palabra con L? No, pues no hay, pues hago. Entonces, después de la L me salto. ¿Y cuál tiene R de la L? M. ¿Hay con M? ¿Hay con M, Jerez? No. Ya. ¿No es la L? ¿N? N. N. ¡Nutria! 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 Entonces, ahora, vamos a escribir en la número 7, nutria. Nutria. Las nutrias se parecen a los castores, ¿cierto? Son más tiernitas, justamente. Son más tiernitas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero ya rendiste, ¿no ves? Y esa es práctica. Tía, me parece que es que nos falta. aunque yo vea y dejen ver y dejen a enseñar que los ornitorrincos son lindos nunca voy a tener uno de mascota porque son muy feroces ¿en serio? y muy mayasos ven hasta cerca un milímetro a su cría y ya están haciendo como un ritual para enfrentarte bueno aquí no tenemos ornitorrincos aquí en Chile y nutrias sí, hay nutrias en la región del Magallanes hay nutrias pero no son las trasquero las trasquero y ahora prácticamente son una purga y por eso ahora están matando muchos purgadores que muerden y matan codrilos después de la N ¿cuál viene? Ñ ¿hay una palabra con Ñ? no después de la Ñ o ¿y hay alguna palabra con Ñ? o ¡hoya! 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 la voz ¡hoya! ya con tu sobrina como esta no tenemos que llegar al orden ya entonces aquí vamos a escribir ¡hoya! ¡hoya! ¡perfecto! y nos queda la última por descarte pero después de la O ¿cuál viene? la P ¿cierto? la P muy bien O P y no hay palabras después viene la Q tampoco tenemos palabras no salieron después no viene la R tampoco hay palabras muy bien y viene la S de serpiente muy bien de serpiente entonces escribo serpiente en la última serpiente perfecto ya uy estamos hechos un balazo niños ya quiero verla ahora ahora ¿dónde está mi celular? ¿por qué moví? ahí está no quiero pasar llevar porque estaba el celular ya entonces son las 9.37 no todavía nos queda el minuto ya ahora vamos a usar el diccionario ¿dónde está mi celular? ¿dónde está mi celular? ¿dónde está mi celular? ¿ya? ¿mi Richard? super Richard este como son mini claro este son mini diccionario que traen como las palabras es como un resumen ¿ya? por eso hay muchas palabras que no encontramos pero igual te sirven ¿ya? perfecto perfecto excelente entonces yo voy a borrar ustedes van a seguir en la otra hojita vamos a seguir en la otra hojita ya en la otra hoja no es necesario colocar la fecha vamos acá entonces ahora entonces ahora ¿dónde está mi celular? en la otra hojita busca busca con B busca 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 el significado de las siguientes palabras dos puntos no porque tú ya le pusiste la fecha a lo que vamos a trabajar hoy día ya no es necesario recuerden que ustedes ya si estamos en clases tienen que acostumbrarse a no a copiar sino que a pensar por ustedes y así se acuerdan los sonidos que escriben busca busca recuerden que la B se escribe así busca el significado perdón el si mi ya mi amor espera el significado de las siguientes palabras palabras dos puntos ya eso vamos a colocar por mientras que escriben aquí los amigos en la pizarra ustedes se van a adelantar ya vamos a escribir desordenadamente tres palabras ya vamos a desordenar tres palabras entonces voy a colocar la palabra selva selva no es con mayúsculas selva ahí selva vamos a buscar la palabra luna y vamos a buscar la palabra luna y vamos a buscar fuego ¿sí? ya por mientras que escriben las palabras selva selva luna luna y fuego ¿por qué luna será con mayúscula? es un nombre puede ser un nombre de persona pero el nombre de qué? de un objeto no pero el objeto entonces sería con minúscula pero cuando hablamos de la luna hablamos de un astro ¿cierto? es como cuando hablamos del sol o del planeta tierra tierra cuando hablamos del planeta tenemos que escribirlo con minúscula o con mayúscula con mayúscula porque estamos hablando del nombre de nuestro planeta de un lugar entonces luna está con mayúscula porque estamos hablando de un nombre de persona y también estamos hablando del nombre de la luna ¿sí? de un satélite espacial ¿ok? ¿sí? a ver niños antes de que empecemos a buscar el significado ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer con esas palabras? ordenarlas ¿cierto? ¿cuál sería la primera que debo buscar niños según el alfabeto ¿cuál? fuego 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 porque la selva la S está más atrás que la F y luna yo creo que sería la número dos ¿o no? ¿estoy equivocada? fuego entonces fuego ya muy bien ya entonces escribo número uno fuego aquí número uno fuego fuego dos si yo si yo escribí lo que usted dijo recién escribir pero el problema el problema es que lo dejas lo escribes y no dejas espacio cuando pongas el significado no te va a causar yo digo que yo lo escribí en orden no porque tú estás copiando los billetes puse tengo aquí las tarjetitas tengo aquí las tarjetas pero eso es para matemáticas no para hoy día entonces vamos a buscar si ya escribí fuego voy a buscar tengo que recuerden aquí en la puntita tenemos las palabras guías no puedo buscar el A porque tengo que ir buscando donde está la F palabras con F con la D con la E aquí está F y después me tengo que fijar en la segunda letra después de la F ¿cuál es la otra letra que está fuego? ¿qué? después de la F para que diga fuego ¿qué letra es? la U ¿cierto? entonces yo tengo que buscar la palabra F I no la U está más atrás F I F R y la R está más adelante está más atrás tengo que la U F F F F F F F F F no ahora la tercera letra del fuego es la ¿cuál es? ¿cierto? esta es la primera esta es la segunda letra y esta es la tercera letra fuego entonces yo tengo que ir buscando si ya encontré palabras con F tengo que buscar una que ya empiece con E a ver está muy bien mira F F recuerda que la L está antes que la O la U F 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 ¿Qué? A ver, ponete. ¿Cómo va? Ya. Muy bien. Anda a buscar con U. R. Ya. La R. Ya encontré fuego. U. 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 Entonces, ahí está. Fue. U. Fue. No. Juan. No hay que estar en el diccionario, por si acaso. Ya. Fue. Fuerza. Fue. 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 No. No se ocupa el diccionario. No. Pero estamos en la R. Te gusta que te fijamos en la primera. Sí. F. Entonces, tengo que seguir. Pro. No, porque ella tenía la R. Entonces, mira. F. Sí. Fue. No. 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 Sí. Vamos. Vamos. Sí. ¡Pisatela en la letra de palabras! ¡Papá! ¡A ver si ya se viste! ¡Papá! ¡Papá! ¡Prop, ya después viene la ley! ¡Papá! 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 ¡Ya, voy donde mi... ¡Papá! ¡Sí! ¡Mira! ¡Pum! Pero ahí ya no es fácil Porque la N Entonces una página Saca una página U M no Fuerza Fuerte Fuero Fuente Ya Aquí todos encontrarán A ver, ¿lo encontraste o no? No, no No la encontraron en la página Mi amor, porque está en la línea Está en la línea Yo ya la encontré Ya Pero ¿cuál es la segunda letra? La U Y la U no está en la E Mira, aquí estoy viendo la palabra En esta Ya A ver ¿Los de la casa encontraron el significado? ¿Encontraron la palabra? Sí, sí Ya, a ver, Juanpi Me dice A ver, Juanpi Léeme la ¿Qué es lo que te sale en tu En tu diccionario? Me sale El calor y luz Producidos por la combustión Perfecto Lo mismo que me sale a mí Muy bien, Juanpi Escríbelo A ver ¿Quién más lo encontró en la casa? Yo Yo ¿Quién dice yo? La Agustina La Agustina Dímelo Léemelo Emisión de luz Y con calor Producción Producción Producida 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 por la Convusión De una materia Muy bien Entonces Ya las dos definiciones Que dijeron los amigos De la casa Está bien Pero ustedes tienen Su propia definición ahí A ver Sofita Lé Lo que Escribiste de fuego Lo que encontraste Calor y luz Producidos 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 Convusión Perfecto Lo mismo que me sale a mí Eh Richard ¿Qué te sale a ti? Calor y luz Muy bien Muy bien ¿Me lo querés leer? ¿Sí? Dale Sin temor y sinvergüenza ¿Ya? ¿Ya? Sí Sí Ya Hay que una palabra Grande Desprendimiento De Calor Conter fuego Calor Y Eso En Por Forma Simul Ta Mira Hasta ahí nomás Perfecto Hasta ahí nomás Quíbrero Ya Y la noche ¿Qué encontró? A ver Ya ¿Qué encontró? ¿Qué? A ver Lo encontró Fuego Lo encontró Fuego Hasta ahí nomás Hasta combustión Solo hasta combustión Tienes que escribir Salor y luz Produciendo por la combustión Hasta ahí nomás Porque lo otro Es otro significado Niños En los diccionarios Podemos encontrar Uno O dos O tres Significado Según el contexto Que nosotros Podemos tener Por ejemplo Ayer Encontramos Buscamos sirenas ¿Cierto? Pero nosotros Teníamos que Hay dos sirenas El personaje mitológico Y el otro Que suena Las ambulancias Los carabineros ¿Cierto? La policía Esa es otra sirena ¿Sí o no? Sí Entonces Los diccionarios Nos van a decir Dos O tres Según el contexto Cuando hablamos De sirena De sonido ¿Ya? Que es como Una alarma ¿Cierto? Ya Pero Ayer estábamos Hablando de la sirena Que salía en el texto Que era un personaje Mitológico ¿Se da cuenta? Entonces por eso Hay que escribir bien Buscar bien En el diccionario Muy bien Ya Entonces No voy a colocar Nada Yo en Porque ustedes Tienen que colocar El significado Que ustedes Encontraron Ahora La segunda Palabra Sería Luna A buscar Luna 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 Ya Ya Yo la tengo Lo que voy a colocar Es decir Bien Mucho Entonces Conjustión Que se manifiesta Con Desprendimiento De luz A lo intenso Hasta ahí Ya Igual yo acá Tampoco voy a escribir Porque la idea Es que ustedes Escriban Su propio Significado Ya Vamos a escribir Ahora Vamos a buscar El significado De luna Luna Entonces Tengo que ir A buscar En la página Guía Recuerden que La página Guía Es Donde Encontramos En la esquinita Tengo que buscar La L Como yo estoy en la F La L Más adelante Ahí estoy en la M Pero tengo que ir atrás Porque la L Está antes de la M Ahí llegué a la L Y de ahí Tengo que buscar Ya Primero Ya Primero busco la L Después busco una palabra Guía Niños Con la segunda letra Con la U Están mirando Los de aquí Luego Si no encuentro Con Lu Tengo que Ver Fijarme En la tercera letra L Y ahí Vamos a encontrar Luna A ver La Melecita Me dijo Guía La encontró Sí Sí Tía A ver ¿Y qué te sale Mi amor De luna? ¿Qué te sale Mi amor? Dímelo Léelo De acuerdo Y admira El satélite De la tierra Que brilla Con la luz Refleja Del sol Y alumbra Cuando está De noche Sobre el horizonte Perfecto Perfecto Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Belén Yo la encontré ¿Ya? Ya Dime Daira Dime Daira Ya voy a ir al dentista Y vuelvo Ya mi amor Que te vaya bien De ahí nos vemos Ya niños Ya estamos en recreo Niños El lunes Vamos a revisar El significado De luna Y fuego Por lo tanto Estaré Daira ¿Ok? Estaré Daira Para el lunes ¿Sí? Lo tienen que tener listo Y el lunes Lo vamos a revisar Por la clase En la ¿Ok? Ya Sí Ya Entonces ahora Tenemos recreo De diez Y ¡Gracias!